Música Buenas tardes, soy el Teniente de Querida Armando San Luis Chávez Estamos aquí encargados del stand de planteles militares El cual se le proporciona información a todos los jóvenes Que tengan el interés para ser comandantes en el ejército mexicano Aquí como ven hay información básica Van a entrar con todos los planteles, están los uniformes, los guiones representativos Aquí estamos para atender cualquier duda De todos los jóvenes mexicanos Aquí pueden entrar personal que haya terminado con la secundaria Así como el bachillerato El sistema educativo militar brinda carreras técnicas así como licenciaturas ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al stand de transmisiones denominada el arma del mando ¿Por qué? Porque aquí llevamos las comunicaciones en toda operación, en toda tarea del ejército Aquí tenemos la muestra, en los años 30, aparatos de bulbos La estación Ríos, o sea, por un mexicano de pequeña época Un radiogoniómetro utilizado mucho en la segunda guerra mundial para evitar las emisiones enemigas de radio Tenemos teléfonos de la época de los 60´s, de los 70´s Un equipo de la compañía RACA Ya presentaba sistemas Un generador de corriente manual Llegamos así hasta la época de los 90´s Ya entra aquí también de lleno, la era de vital en las comunicaciones Aquí estamos viendo una antena para Compleada en el sistema GILAT Esta antena ya maneja los microondas Estamos sacando enlaces de transmisión de video, de datos, de audio Todo por medio de esta actividad satelital De este lado vamos a encontrar ya un sistema multifuncional entre comunicaciones Este equipo de radio y de comunicación americana Va a trabajar con una computadora de uso rudo La cual nos va a permitir programarlo en diferentes modos A modo de GPS A modo de radiofrecuencia AM, FM Telegrafía Nos podemos conectar también a una línea telefónica Mediante un integrado radio lógico Para algo Pomp the beat Yeah, yeah Yeah, yeah Pomp the beat Yeah, yeah Vamos 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 De este lado nos vamos a encontrar con un sistema también de comunicación de VHF. A línea de vista, para alcanzar más distancia, requerimos ya de unas antenas repetidoras. Calejamos también un sistema de correo propio. Es un sistema exclusivo de la Secretaría de Defensa Nacional para la transmisión de documentos entre las unidades de unicércitos. Tenemos un sistema telefónico satelital también que se conforma para una red militar. De este lado estamos ya con telefonía, telefonía IP, teléfonos que pueden también funcionar vía satélite, teléfonos que nos van a dar acceso a internet, teléfonos que nos van a dar también una videollamada o videoconferencia. Esto ha sido el stand de transmisiones, nos encargamos de las comunicaciones, de la electrónica, de la informática y parte de lo que se llama hoy en día la guerra electrónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu asoción, veremos un ejercicio de la necesidad de búsqueda y la organización de explosivos. Contiene algún posible explosivo, armas o cartuchos. A continuación veremos unos ejercicios del especializado de adiestramiento con el que cuentan estos pobres. Este perro debe permanecer en la posición que se le haya colocado. Aquí podemos ver que esta persona trata de agredir a este perro. Todos estos ejercicios son a orden del manejador. Muchas personas tienen que perder a todas las personas. Aquí se puede observar como este agitador está acariciando el perro. Esto lo podemos comprobar. No muerde a ninguna persona hasta que su manejador le dé la orden de atacar. ¡Claro! 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 Se ha enviado un perro para neutralizar a esta persona. Cuando este confine delincuente sea vendido a la orden del manejador, este perro tendrá que detenerse aquí antes de que llegue a esta persona. Gracias por ver el video. Los cachorros empezamos a entrenar desde los 4 meses hasta el año. En esos 8 meses se les tiene 3 fases, lo que es socialización, socialización medio ambiente, socialización hombre perro. A partir del año se le pierda especializada, que dura aproximadamente medio año. De ese medio año salen lo que son las 5 especialidades, lo que es elervante, rastreo, funciones, elervante. Y ya después de su año, bueno del año y medio, los perros ya son ministrados a las regiones o dependiendo de la crecimiento. En el stand de caballerizas de la Gran Fuerza de México se están realizando dos tipos de trabajo. Estamos presentando caballos de la raza One Blood y pura sangre inglés producidos en el Criadero Militar de Ganado, ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua. Estos caballos actualmente se emplean para participar en eventos cívicos como son los desfiles o diferentes representaciones históricas, así como deportes secuestros. En este stand actualmente contamos con dos áreas de trabajo, un área donde los menores de 12 años pueden dar un corto paseo al lomo de estos caballos y un área de terapia física para niños con capacidades diferentes. Gracias. 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 Gracias.